Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos, a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de Ser Mujer. ¡Bienvenidos! María, mírame, María, María, mírame, María, si tú me miras, Él también me mirará. Muchísimas gracias por estar con nosotros compartiendo este espacio de Ser Mujer. Les damos la más cordial bienvenida y les agradecemos que participen con nosotros aquí a través de los medios de comunicación. Recuerden, estamos aquí en la 800 AM, también nos encontramos en el internet www.tjcatólico.com. Bueno, el teléfono aquí en cabina es el 608-3652. Queridos, pues sean bienvenidas todas las hermanas en Cristo, todos los radioscuchas. Gracias, gracias por estar ahí al tanto de la programación. Gracias por abrirnos las puertas de su casa, en su auto o en el lugar que se encuentra. Es una gran bendición tanto para ustedes, para nosotros y para aquellos que necesitan de la palabra de Dios. Todos, todos somos necesitados, todos todavía somos frágiles, todavía somos débiles, todavía somos muy limitados, pecadores. Somos, bueno, podría enumerar lo que somos, pero también somos hijos de Dios, somos hijos de Dios. Acuérdense, como aquella mamá que tiene unos hijos excelentes y algunos hijos que se han desviado, pues así, así es el Señor para cada uno de nosotros. A Él no le interesa cómo estemos, qué es lo que estemos haciendo. Él nos ama. Él nos ama, claro, volvemos a repetir, no ama nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestros pecados. Pero sabe, también sabe actuar en misericordia y sabe que todavía somos muy frágiles. Estamos en un camino perfectible. Así es de que ánimo, ánimo, estamos en las manos del Señor. Hay que ponernos en su divina presencia para que Él sea el que nos mueva, el que nos motive, el que nos dé la gracia, las gracias que necesitamos. Porque necesitamos gracia hasta para movernos, para levantarnos. Necesitamos gracia para respirar. El Señor lo da todo. Él da el aire que respiramos. Gracias a Él amanecimos, estamos bien. Y aún nos da la gracia de poder vivir en medio de este, ahora sí que este mundo o estas situaciones que vamos pasando. Por eso, no, que no pase desapercibido el acogernos en sus benditas manos. Dijo, cuando le llevaron a aquella mujer sorprendida en el ulterio, el que se sienta libre de pecado, que arroje la primera piedra. Más aún le dice, ¿quién te condena, mujer? El Señor en su infinita misericordia. Así es de que hay salvación, hay esperanza. Hay que caminar, hay que avanzar, hay que ir nosotros descubriendo la voluntad del Señor. Tarea difícil, sí, para algunos difícil, para algunos fácil. Pero no imposible. Y si para nosotros es imposible, pues dejémoslo en manos del Señor, porque Él es el que hace las cosas posibles. Bueno, vamos a ponernos en sus benditas manos, vamos a hacer la señal de la cruz y encomendarnos a su infinito amor y misericordia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una vez más te agradecemos, Señor, este espacio de ser mujer. Gracias por estos medios de comunicación, bendícelos. Bendice a todas aquellas personas que colaboran, tanto espiritual, económicamente y en servicio. Bendice sus vidas, sus personas, todo su ser, Señor. Bendícenos a nosotros también. Tú nos conoces por dentro y por fuera. Así como si la hoja del árbol se mueve, si es tu voluntad, así también, Señor. Danos la gracia de movernos, de respirar, de hablar, de decidir conforme tu voluntad. A veces se torna difícil, Señor, porque todavía somos frágiles, limitados. Por eso, Señor, acudimos a ti. El camino, la verdad y la vida. La esperanza del corazón, la confianza, el anhelo, la fe. Ven, Señor, dame fortaleza, capacidad y sabiduría, inteligencia. Todo lo que necesito para seguir avanzando, caminando. Te necesito a ti, Señor. Tú lo sabes. Por eso no me desampares, no me dejes solo ni un instante. Y como dice aquel Salmo, Señor, no me reprendas en tu ira ni me castigues en tu enojo. Más bien, Señor, veme con ojos de misericordia. Es hombre frágil y débil soy. Pero hoy quiero reconocer que tú eres Dios, Señor. Que tú me creaste y tú puedes darme un corazón dispuesto a amarte, a alabarte, glorificarte, a bendecirte. Por eso, Señor, nos ponemos en tus benditas manos. Te consagramos esta cabina, estos medios de comunicación y todas las familias, los radioscuchas, especialmente a cada una de las mujeres que está esperando. Tu providencia, Señor, porque tú provees. Tú provees, Señor, con palabras. Tú provees con lo necesario. Como Padre providente, nos ponemos en tus benditas manos. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Pedimos la fuerte intercesión de María Santísima, nuestra Madre. Nos cubrimos y sellamos con la sangre de Cristo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues muchísimas gracias por darse a la tarea de congregarse en este espacio de ser mujer, donde nosotras las mujeres tenemos que ir aprendiendo a caminar, aprendiendo a crecer. Decía cuando Jesús fue encontrado en el templo, cuando fueron por la fiesta de la Pascua, a los 12, cuando él tenía 12 años, y pues él se quedó porque él se familiarizó en la casa de su padre y se puso ahí en medio de los doctores de la ley, y decía que intercambiaba palabras y conocimiento con ellos. Ellos estaban pues así como estuperfactos, ¿de dónde le vendía tanta inteligencia? No se daban cuenta que estaban ante la divina presencia del Rey de Reyes. Pero bueno, ese no era, en ese momento, pues no era lo predestinado. Entonces regresa José y María por él, y cuando lo encuentran, pues se lo llevan. A ver, chamaquito, ¿qué te quedaste haciendo aquí? ¿Por qué estás aquí? Vámonos para la casa. Él fue obediente, humilde, sumiso, y se regresó con ellos. Y más adelante dice que él estaba creciendo, ¿verdad? Permanecía al lado de sus padres y crecía tanto en conocimiento como en gracia. Bueno, pues hoy que el Señor nos dé la gracia de ir creciendo en conocimiento, en gracia, de ser la mujer que el Señor necesita, de ser esa esposa, esa amiga, esa madre, esa compañera de trabajo, esa profesionista, esa empleada, esa persona que tiene algún oficio, que lo desarrolle conforme la voluntad de Dios. Hay que pedirle constantemente al Señor. Hoy nos estamos nutriendo de esta maravillosa encíclica, la familia en los tiempos modernos. Caray, la familia en los tiempos modernos, de verdad que lleva un gran deterioro. Son grandes, alarmantes las estadísticas, donde nos dicen que hay más familias disfuncionales que las familias que son verdaderamente fuertes. Y esto de verdad es alarmante, es preocupante. Y como dice San Pablo, ¿quién lo anunciará? ¿Quién les dirá? ¿Quién les llevará el evangelio? Yo te animo en el nombre de Jesús a que te des la tarea de estar orando, especialmente por tu familia, especialmente por estos medios de comunicación, porque aquí se levanta la voz para evangelizar. Especialmente por ti, por tu persona, porque Dios necesita personas comprometidas, diferentes, personas que realmente quieran tomar, ahora sí, como dice también la Escritura, ponerse la ropa de trabajo, ponerse la camiseta, personas que realmente quieran hacer un hogar, una familia diferente. Hay casos muy especiales, específicos, donde a veces se torna difícil o imposible, pero eso se lo vamos a dejar al Señor. Él es el único que puede transformar el corazón de los seres humanos. Así es de que nosotros solamente hay que orar, como dice por ahí, hora, espera y confía. Este tema del día de hoy se llama precisamente celebración del matrimonio y evangelización de los bautizados y especialmente aquellos no creyentes, los que no creen. Nos dice el punto 68, dice precisamente porque en la celebración del sacramento se reserva una atención especial a las disposiciones morales y espirituales de los contrayentes, en concreto a su fe. Hay que afrontar aquí una dificultad bastante frecuente que pueden encontrar los pastores de la iglesia en el contexto de nuestra sociedad secularizada. ¿Secularizada en qué? ¿En qué? Es el bombardeo, en bombardeo a las familias, a los seres humanos, a los hijos de Dios. El bombardeo en todo, todo, todas las redes sociales. Las redes sociales son buenísimas, como este medio de comunicación, como estos temas que se imparten, como estas encíclicas que se leen, como aquellos temas extraordinarios, como aquellos comentarios que escuchamos. Pero hay alguien que quiere destruir la obra magnífica del Señor. Ese es su enemigo. Y él se encarga de bombardear. Se encarga de que nosotros todo lo veamos como a veces como si no pasara, como si no tuviera importancia, no tuviera relevancia. O muchas veces ya lo vemos muy normal. Pero alto, hagamos un alto, no es nada normal. Nada puede estar bien si no está bajo la mirada de Dios. ¿Y cómo podemos nosotros detectar eso? ¿Cómo podemos darnos a la tarea? Miles de veces hemos hablado de este tema. En primer lugar, necesitamos la oración. El diálogo con el Señor. Y después, ¿qué les dijo? Cuando le preguntaban a Pedro Afligido, las comunidades que querían agregar, ¿qué tenemos que hacer? Convertirnos. Convertirnos y estar a la disposición del Señor. Y hola, a veces se escucha fácil, pero de verdad es difícil. Vamos a tener que tomar una pequeñita pausa. No se vayan, quédense con nosotros. Esto es Ser Mujer. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Gracias. 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 right? And that's where it is! that's why none are. this is gonna get the case. and get away from God. and wanna come away from God. one hour. give you something Cas? con todos. Moringa Coinonía. Algunos usos medicinales de la moringa son antiinflamatorio, prevención del cáncer, de la diabetes, atritis, Alzheimer, alivio para úlceras gástricas, prevención de colesterol alto y muchos otros beneficios más. Moringa Coinonía. De venta en Coinonía Radio o comunícate al 608 3652. Contáctanos y haz tu pedido ahora. Moringa Coinonía. Mejora tu salud y de forma natural. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Gracias, gracias por continuar con nosotros. Decíamos en el segmento anterior, decíamos que los contrayentes en concreto a la fe, o sea, a su fe, hay que afrontar aquí una dificultad bastante frecuente que pueden encontrar los pastores de la iglesia en el contexto de nuestra sociedad secular, sí, secularizada. En primer lugar, el bombardeo, decíamos, de la moda, las redes sociales, Facebook, Twitter, este, todo, todo lo que ahorita nos, ¿verdad? Nos desvía, nos desvía de tener esa relación íntima con el Señor. Ya nosotros le damos tiempo, más tiempo a las redes sociales, el trabajo, sí, tenemos que trabajar, tenemos que ver el sustento de una casa, es sumamente primordial, por eso el Señor nos deja más tiempo, ¿verdad? Nos dice que ocho horas para descansar, ocho horas para trabajar, y ocho horas en las cuales tú puedes hacer, tener tu pasatiempo favorito, pero no está exento que tú pases que tú, por tu vida, por tu persona, pase la oración, el diálogo personal con el Señor. Esas ocho horas en las que el Señor también nos regala, ocho, descanso, el trabajo, las otras ocho, y las otras ocho para distribuirlas, las que son a más de casa, pues con las labores cotidianas, los padres, no sé, después del trabajo, checar que todo esté bien en la casa, los hijos de casa, bueno, se van a la escuela, pero llegan a hacer tareas y todo eso, o sea, restar, restar realmente lo que nos está bombardeando, pero no, nosotros pareciera que el bombardeo, ahora sí que vino, vino a calmar nuestra ansiedad y ahora, horas enteras en el internet, en Facebook, en Twitter, y ya no nos damos a la tarea de que si, es más, ni siquiera queremos saber ni conocer del Señor. Por eso decíamos una alerta, Ambar, una alerta, una alerta, todo esto nos va, nos lleva a la ruina, nosotros si no nos ponemos a la vanguardia, de verdad que el mundo nos come. Dice, en efecto, la fe de quien pide despozarse ante la iglesia puede tener grados diversos y es deber primario de los pastores, hacerla descubrir, nutrirla y hacerla madurar, pero ellos deben comprender también las razones que aconsejan a la iglesia, admitir a la celebración a quien está imperfectamente dispuesto, o sea, prácticamente hay más indisposición que los que están dispuestos. Y ahí es la lucha. Nosotros tenemos que ver la manera de cómo podemos hablarles a aquellas personas que no creen, que no esperan, que no oran, que no confían. Es una tarea bien difícil, bien difícil porque nosotros mismos, aún andando en el camino, tenemos nuestras dificultades, nuestros arranques, nuestras decisiones propias. Ahora, aquellos que de verdad no les interesa nada acerca de lo que es la familia, los valores, la unidad, la iglesia, la comunidad eclesial, o sea, prácticamente es un difícil recorrido caminar que se tiene que hacer. Por eso yo te decía al principio, nosotros hay que hacer lo posible, benditos medios de comunicación, porque sean aquí en la 800 AM, se levanta la voz para evangelizar, pero créeme lo que todavía hace mucha falta más evangelización, porque ya cuando nosotros vemos que hay una una fuerte estadística de matrimonios o familias destruidos, es para que nos pongamos alerta, qué está pasando, qué hicimos, dónde nos descuidamos, y ya cuando detectamos todo esto, pues viene la lucha, viene la lucha, y no hay que ser, no hay que cansarnos, hay que ser incansables. Dice, el sacramento del matrimonio tiene esta peculiaridad respecto a los otros. Dice, el sacramento de una realidad que existe ya en la economía de la creación, ser el mismo pacto conyugal instituido por el creador, al principio, la decisión pues del hombre y de la mujer de casarse, según este proyecto divino, esto es la decisión de comprometer a su respectivo consentimiento conyugal, toda su vida en un amor indisoluble y una fidelidad incondicional, implica realmente, aunque no sea de manera plenamente consciente, una actitud de obediencia profunda a la voluntad de Dios. Cuando nosotros vemos todo esto, de verdad es un fuerte compromiso lo que es la celebración del matrimonio. En primer lugar nos habla de la indisubilidad, o sea que no, no se puede disolver fácilmente. Claro, hay sus excepciones, pero eso se tiene que valorar muy bien, se tiene que llevar ante el magisterio de la iglesia, ante todos los obispos de la comunidad. Primero, claro, se lleva a, si tú estás perteneciendo, bueno, en donde estés, se lleva a tu párroco, a la parroquia que pertenece, es tu caso. Él ya después lo va pasando así al cano del servicio de la iglesia, en cuanto al matrimonio, y de ahí pues ya se lleva a la solución, pero a la primera de cambio es indisoluble. A la primera de cambio es la lucha, la cual tenemos nosotros que aprender, o tenemos que llevar, o tenemos que dar ese paso. Es difícil, sí, te lo vuelvo a repetir, nadie nos dijo que el camino a la perfección era fácil, por eso es necesario que nosotros hagamos conciencia, hagamos conciencia de lo que realmente queremos para nuestras vidas, cómo queremos estar, qué es lo que debemos de hacer, y esto solamente nos lo da el Señor por medio de su palabra, de los sacramentos, por medio de todo, todo lo que nos nutre como hijos de Dios, como cristianos, como hijos del verdadero Dios, que por quien se vive, y cómo nosotros podemos hacer valor, hacer valorar todas estas cuestiones, solamente orando. Es verdad, por otra parte, que en algunos territorios motivos de carácter más bien social, que auténticamente religioso, impulsan a los novios a pedir casarse en la iglesia. Esto no es de extrañar, en efecto, el matrimonio no es un acontecimiento que afecte solamente a quien se casa. Es por su misma naturaleza un hecho también social, que compromete a los esposos ante la sociedad desde siempre. Su celebración ha sido una fiesta que une a familias y amigos, de ahí pues, que haya también motivos sociales, además de los personales, en la petición de casarse en la iglesia, simple. En la iglesia, cuando nosotros decidimos casarnos, lo hacemos ante la comunidad, por lo regular, pues están los padres de los cónyuges, están los familiares más cercanos y amigos, y inclusive cuando se está llevando la celebración, pues el padre dirige unas palabras, dice gracias a todos los que han venido a acompañar a esta pareja para su legítima unión, entonces se está celebrando. Cuando decidimos también unirnos en matrimonio, ya sabemos que por la iglesia católica es santo matrimonio, ya por las leyes, pues sabemos que es matrimonio, en el matrimonio también se celebra de la misma manera, o sea, también tiene valor. Aunque sea, aunque sea por el civil, porque es por la sociedad, o sea, veamos como la iglesia, como lo espiritual no está peleado con lo social, entonces solamente es intercalar, pero ver el valor realmente de lo que tiene en cuanto al matrimonio, a la celebración, en cuanto a la familia, a la familia, entonces de ahí ya va a, vamos a aprender, vamos a depender de que nosotros nos demos a la tarea de luchar, de rescatar valores, de no formular criterios, porque somos muy dados a nosotros formular nuestros criterios, inclusive poner en riesgo nuestra fe, nuestra vida de comunidad, de iglesia, de nuestra vida espiritual, porque nos vamos más por lo humano, por lo carnal, y realmente eso no tiene relevancia, y realmente eso, eso es lo que nos está animando aquí, nosotros veamos, hagamos como un compendio, pongamos todo en una balanza, y tomemos siempre las mejores decisiones, por eso es importantísimo que nosotros nosotros pertenezcamos a un grupo, a una comunidad, a un, ahora sí que nos pongamos al servicio, y cómo lo vamos a hacer, pues con la disposición posible, con la disposición posible, la cual nos va a llevar a realizar esa tarea, si nosotros no queremos trascender, si queremos quedarnos, estacionarnos, entonces, créeme lo que el Señor lo va a respetar, lo va a respetar, pero no, no va a ser el, no va a ser la mejor decisión, va a tener sus deficiencias, va a tener sus, sus que veres, va a tener sus limitantes, pero ánimo, ánimo, hay que ver cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas, cómo nosotros podemos llevar la tarea, acuérdense que hemos dicho que todos tenemos una misión encomendada, cuál es la misión tuya, la has descubierto, sabes cuál es, la has puesto en práctica, estás dispuesto a llevarla a la práctica, en fin, podemos ahorita hacer como una serie de cuestionamientos, de preguntas, podemos decir ciertas palabras, pero realmente, nosotros lo que necesitamos es abandonarnos en las benditas manos del Señor, del Creador, porque Él es el único que hace nuevas todas las cosas, Él es el único que puede formular nuestros criterios humanos, y formarlos conforme a su gracia, su voluntad, siempre y cuando nosotros tengamos la mejor disposición, vamos a tener que ir a un pequeñito corte, no se vayan esto, es ser mujer. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer, y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Sé parte de nosotros, sé amigo de coinonía, donde tendremos convivencias, misas, oración ferviente, y recuerda que gracias a ti evangelizamos día a día. Si aún no conoces, ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea, ya volvimos en Ser Mujer. Bueno, regresamos, gracias, gracias por estar con nosotros aquí en estos medios de comunicación, en tu espacio, en tu programa Ser Mujer. Gracias por abrirnos las puertas de tu hogar, de tu familia, te agradecemos el congregarte en torno a la mesa de la palabra de Dios. Ahorita estamos compartiendo el tema, celebración del matrimonio y evangelización de los bautizados no creyentes. No creyentes, o muchas veces no queremos creer porque no nos conviene, pero eso es otra cuestión. Vamos a promover también los medios de comunicación, especialmente, pues, lo que ya tenemos aquí en puerta, ¿verdad? Tenemos la gran rifa guadalupana, esto es pro radio, necesitamos que estos medios de evangelización sigan alzando la voz para evangelizar. Solamente veinte dólares o trescientos veinte pesos cada uno de los bonos o boletos. El primer premio, pues, ya sabemos, es un mini cooper azul, el segundo, pues, son quinientos dólares y el tercero son trescientos dólares. O sea, tenemos tres oportunidades de ganar, necesitamos participar, necesitamos que se cubra el costo, costosísimo, de estos medios de comunicación. Se necesitan pagar muchas muchas cosas, especialmente el tiempo en tiempo al aire. También, pues, te invitamos a participar, no solamente así en eventos masivos que se dan o lo que puedas, sino también tú siendo un amigo coinonía, tres pesos con cincuenta centavos cada día. Hace la diferencia si tú traes cien pesos al mes y juntas otros diez que traigan otros cien pesos, ya son mil pesos, mil cien pesos con los tuyos. Imagínate, ya sí, si cada uno de los evangelizados hiciéramos esto, de verdad que no se tendrían que hacer rifas, no tendrían, no se tendrían que hacer tantas cosas que se hacen, pero bueno, de todos modos, hay que seguir adelante. A cada mes se llevan desayuno pro radio, este, también es para que se siga evangelizando, solamente cuesta ciento veinte pesos cada mes, por lo regular, son los cincos, entre cinco y seis y siete de cada mes, para que estés ahí al pendiente la próxima fecha, porque acaba de pasar el cinco de diciembre, bueno, la otra fecha ahorita todavía no la dan a conocer, pero en cuanto la den a conocer, pues la vamos a promover. También, este, hay diferentes productos que puedes adquirir, está la miel, la moringa y tú puedes venir aquí a la cabina, dar algún donativo, en fin, en fin, hay muchas maneras de ofrendar, de participar, de que esto siga adelante. También te invitamos a para que tú, con toda tu ayuda espiritual también, si tienes alguna enfermedad, alguna dolencia, estás pasando por una situación, ofrécela, ofrécela, estos medios de comunicación necesitan, de todos aquellos creyentes fieles, y también de todos aquellos que somos un poquito limitados, limitantes, no limitados, el Señor no quiere gente limitante, pero a veces ya nuestra perspectiva, nuestros, nuestros criterios, pues nos nos origen a ser gente muy limitada, pero ánimo, ánimo, hay que seguir adelante. Estamos viendo el tema celebración del matrimonio y evangelización de los bautizados no creyentes, bueno, veíamos cómo el bombardeo hace cada vez a la familia más vulnerable, la célula de la sociedad y también del mundo espiritual, de lo espiritual, donde formamos familias fuertes, equitativas, ecuánimes, pero lástima, lástima, nos dejamos bombardear y esto se convierte, pues, en una matanza, ¿verdad? En una matanza donde se acaban los valores, los criterios, las decisiones inequívocas y se plantean pues diferentes situaciones en las que al ser humano nos van, ahora sí que nos van como deteriorando, nos van sumergiendo en la cerrazón, nos cerramos de mente y no queremos nosotros saber más nada y eso es lo doloroso de las circunstancias, de la situación, del problema, cuando se encuentra cerrazón, ya no se haya que hacer, pero ánimo, el Señor nos anima para que nosotros a través del matrimonio celebrado en la iglesia, pues, seamos nosotros mismos evangelizadores con el testimonio, con nuestra actitud, pero también a la vez llevarlo a aquellos que no creen que no tienen esperanza, en fin, es un juego de palabras que estamos aquí diciendo cuando realmente que necesitamos formar esas familias fuertes, unidas. Dice, sin embargo, no se debe olvidar que estos novios, por razón de su bautismo, o sea, como ya habíamos tratado, como es importante que nosotros, cuando empezamos, queremos empezar a formar una familia especialmente cristiana, pues necesitamos una serie de crecimiento, necesitamos ir a la iglesia, presentarnos ante el párroco, él nos va a dar la pauta para que nosotros recibamos ciertas pláticas o retiros y de ahí nutrirnos, ya cuando nosotros ponemos en práctica todo esto, pues va a ser más fácil llevar una familia, un matrimonio y hacerlo fuerte, hacerlo vigoroso, hacerlo conforme a la voluntad de Dios. No así de aquellos que nada más deciden unirse, no así de aquellos que solamente viven, quieren vivir en una unión libre, que se atreven a decir, bueno, vamos a probar, vamos a ver si la hacemos y si si, si, si nos llevamos bien. Problemas, dificultades, este, y situaciones a veces fuera del alcance de nuestras manos, siempre lo va a haber, entonces no vamos a hablar de, ahora sí, de familias perfectas, de familias sin problemas, no, o sea, la realidad es esta, la realidad es que tenemos siempre problemas, de que va a haber siempre problemas y más aún, inclusive en lo que también puede destruir a una familia, pues son los vicios, la falta de comunicación y todas estas cuestiones que nosotros muchas veces nos hacemos ajenos o pasamos desapercibido, ya cuando está el problema encima es cuando nos damos cuenta, a ver qué hice, qué estoy haciendo, por qué pasó todo esto, entonces es por eso importantísimo, no olvidar lo que recibimos cuando nosotros nos íbamos a casar, hacer conciencia, hacer conciencia a los matrimonios jóvenes que están a punto de casarse, de ser, ahora sí que lo hables, lo hables, sensibles, especialmente al mensaje del Señor, después pues ya busca primero el reino de Dios, su justicia y lo demás se nos dará por añadidura, lástima que nosotros buscamos la añadidura, verdad, yo quiero salir adelante, ahora que me casé, quiero hacer una casa, un carro, quiero esto, quiero lo otro y vamos dejando el crecimiento espiritual a un lado y es ahí cuando ya empieza a surgir problemas de los cuales nosotros ya no encontramos la solución porque nos perdemos, nos subimos donde nos perdimos, dice sin embargo no se debe olvidar que estos novios por razón de su bautismo están ya realmente inseridos en el, en una, en la alianza esponsal de Cristo con la iglesia y que dada su recta intervención han aceptado el proyecto de Dios sobre el matrimonio y consiguientemente al menos de manera implícita acatan lo que la iglesia tiene intención de hacer cuando celebra el matrimonio, por tanto el solo hecho de que en esta petición haya motivos también de carácter social no justifica un eventual rechazo por parte de los pastores, por lo demás como ha enseñado el Vaticano segundo, concilio Vaticano segundo, los sacramentos con las palabras y los elementos rituales nutren y robustecen la fe, la fe hacia la cual están ya orientados en virtud de su rectitud, de su rectitud, de su rectitud de intención que la iglesia de Cristo no deja de favorecer y sostener aquí cabe mencionar que todo es por gracia nosotros solamente nos vamos a sostener por la gracia y la misericordia de Dios nosotros vamos a tenerlo este fuerzas nuevas gracias a la grande amor y misericordia de Dios por esa gracia esa gracia santificante por esa gracia que nosotros solamente podemos adquirir abriendo el corazón creyéndole al Señor. Ahora, querer establecer ulteriores criterios de admisión a la celebración eclesial, el matrimonio que deberían tener en cuenta el grado de fe de los que están próximos a contraer matrimonio comporta además muchos riesgos y cuáles son esos riesgos riesgos en primer lugar el de pronunciar juicios infundados y discriminatorios el riesgo además de suscitar dudas sobre la validez del matrimonio ya celebrado con grave daño para la comunidad cristiana y de nuevas inquietudes injustificadas para la celebración de los esposos se caerá en el peligro de contestar o de poner en duda la sacramentalidad de muchos matrimonios de hermanos separados de la plena comunión con la iglesia católica contradiciendo así la tradición eclesial. O sea, prácticamente el matrimonio fue instituido en primer lugar por el Señor, ¿verdad? Desde el Génesis. Después también nos lo menciona este el evangelio de San Mateo. En Génesis nos dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y pasarán a ser las dos, los dos una sola cosa. Cuando aquellos este escribas y fariseos le decían a Jesús saber cómo que Moisés si permitió el divorcio. Dice bueno eso fue por la dureza de vuestro corazón, pero al principio no fue así y les y los manda ¿verdad? Él está escrito que el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y pasarán a ser los dos una sola carne. Ahorita vamos a tener que ir a un pequeñito corte, no se vayan, esto es ser mujer. Enseguida volvemos. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en ser mujer. Gracias, gracias por continuar con nosotros. El tiempo nos apremia a celebración del matrimonio y evangelización de los bautizados no creyentes. Veíamos cómo es necesario nosotros formular nuevos criterios. Aquellos matrimonios jóvenes que están pensando en contraer monopsias, abrir el corazón a la palabra de Dios, al mensaje, a aquellas pláticas que les imparten para que así puedan, puedan ser fuertes, puedan ser esas, esas familias nuevas, maduras que el Señor necesita. Necesitan familias santas, familias que las cuales se promueva la evangelización, en las cuales den testimonio. Dice, cuando por el contrario, a pesar de los esfuerzos hechos, los contrayentes dan muestra de rechazar de manera explícita y formal lo que la iglesia realiza cuando celebra el matrimonio, el pastor de almas no puede admitirlos a la celebración. Y aunque no sea de buena gana, tiene obligación de tomar nota de la situación y de hacer comprender a los interesados que en tales circunstancias no es la iglesia, sino ellos mismos quienes impiden la celebración, que a pesar de todo pide. Una vez más, se presenta en todo su, en toda su urgencia, la necesidad de una evangelización y catequesis prematrimonial y postmatrimonial, puestas en práctica por toda la comunidad cristiana, para que todo hombre y toda mujer que se casan, celebren el sacramento del matrimonio, no sólo de válido, sino también fructuosamente, fructuosamente, o sea, dar fruto, dar fruto. Pero ya, ahora sí que aterrizando todo esto, dice el título del tema, celebración del matrimonio y evangelización de los bautizados no creyentes. O sea, cuando nosotros nos damos a la tarea de querer estar bien en las manos del Señor, vamos a tratar o vamos a poner lo que esté de nuestra parte para hacer las cosas conforme a la voluntad del Señor. Pero después vemos cómo la familia es bombardeada, bombardeada con varias situaciones embarazosas o varias situaciones en las cuales, pues, sufre frixuras o en algunos, en algunas ocasiones fracturas o se rompe, ¿verdad? este, el, el, lo que, lo que es el matrimonio, lo, lo conyugal. Entonces, cómo nosotros podemos dar, dar ese paso en el cual, dar un alto y decir, no voy a hacer una estadística más de aquello que se está ya desboronando, porque realmente es más fuerte la estadística de familias que ya no siguen el camino de la perfección. Es más fuerte el, la estadística de las familias que son disfuncionales y para nosotras, eh, que queremos emprender ese camino, sigue el bombardeo, sigue las expectativas, estoy bien, no estoy bien, estoy haciendo mal, inclusive formular nuestros criterios, todos hacen lo mismo, ya no tiene importancia, o sea, es un bombardeo terrible, es algo que no se puede parar, por eso es importantísimo que nosotros nos demos a la tarea, estemos a la vanguardia, qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, cómo debemos ponernos en las manos del Señor, eso es lo que el Señor necesita, que tú tomes la decisión, que digas, yo lo quiero hacer, yo quiero, no pasar a ser familia disfuncional, sino de una familia de los hijos de Dios, dar testimonio, ejemplo, para que los demás vean y que, y que se vea que es posible, que sí se puede hacer, y cómo lo vamos a lograr, hermanos, solamente doblando nuestros criterios, nuestra humanidad, nuestra persona, nuestra vida ante la grandeza del Señor, nosotros somos sumamente limitados y nos faltan las fuerzas, la que leamos, y somos débiles y frágiles, pero la gran misericordia de Dios está ahí a la puerta, dice el libro del apocalipsis, mira que estoy a la puerta y llamo, y está tocando el Señor las puertas de tu corazón, y está tocando el Señor las puertas de tu familia, de tu entorno, de tu hogar, de tu matrimonio, dice, mira que estoy a la puerta y llamo, si alguien escucha mi voz, si me abre la puerta entraré, y cenaré con él, y entonces seremos, y entonces haremos morada en él, nosotros queremos recibir en nuestro corazón y hacer la urna morada para el Señor, queremos recibir esa bendición, ese proyecto del Dios vivo, cómo lo podemos lograr, cómo nosotros podemos hacer, yo te invito a que nos pongamos en las manos del Señor, de verdad que se toma sumamente difícil, se torna imposible, con todas nuestras limitantes no podemos, porque somos sumamente frágiles, nos quedamos sin fuerzas, pero hoy quiere el Señor restaurarnos, quiere liberarnos de todo lo que hemos hecho, de lo que somos, de lo que llevamos a cuesta, y nos dice que nos abandonemos en sus benditas manos, que nos pongamos en su divina presencia, que abramos el corazón de par en par, es tan bondadoso, que siempre está con nosotros, aún en las dificultades, a él aún, él está aún en los problemas más grandes, en las enfermedades, hoy Señor, nuevamente como familias, queremos unirnos a tu corazón, darte las gracias Señor, gracias por el aire que respiramos, gracias porque estamos vivos, porque estamos aquí compartiendo, creciendo, aprendiendo Señor, a ti Señor nos acogemos sin reserva alguna Señor, si es necesario hacer una operación, hazla Señor, si es necesario que nosotros nos despojemos de nosotros mismos, dinos como Señor, haz tú la pauta, enséñanos a caminar, a tomar las mejores decisiones Señor, abandonarnos en tus manos Señor, tal vez tú en algún momento, dijiste que no creías o que no, te imaginabas inclusive, hay muchas interrogativas donde existe Dios, está Dios, claro, el Señor siempre es fiel a sus palabras, a sus promesas, Él vino a darnos vida y vida en abundancia, lástima, lástima que nos desviamos fácilmente, lástima que somos sumamente frágiles y débiles, pero nuevamente nos dice el Señor, quien te condena mujer, quien te acusa, donde están los que te acusan, al paralítico le dice, levántate, toma tu camillo y anda, aquel ciego de Jericó le dio la vista, a todos aquellos leprosos les curó los puso sanos, aquel hombre de la mano paralizada, la mujer encorvada, aquella mujer que tenía flujo de sangre desde hace 18 años, ve cuántas maravillas hace Dios con su pueblo, cuántas maravillas puede hacer el Señor en nuestras vidas, pero es solamente abandonarnos en su divina presencia y preguntarle Señor, cuál es tu voluntad, qué es tu voluntad, es más yo te invito a que en este preciso momento le des tu voluntad al Señor y dile como mamita María, hágase en mí según tu palabra, claro ella fue humilde y dijo, yo soy la esclava, la servidora del Señor, hágase en mí como el Señor se ha dicho, bueno pues así que también nosotros, como nosotros solamente podremos hacerlo, como dice aquel, aquel dicho, que la cerradura de tu corazón se abre por dentro, ábrela, el Señor está esperando para abrazarte, para llenarte, para saciar tu hambre, tu sed, no queremos ser una estadística más de familias disfuncionales, hoy Señor queremos pedirte perdón Señor, por lo que hemos pensado, por lo que hemos dicho, por cómo hemos actuado, hoy Señor una vez más quiero mantenerme en la fila y lo echar por la corona que no se marchita Señor, alcanzar la plenitud Señor, la salvación Señor para mí es imposible, yo solo, sola no puedo, necesito de tu ayuda, guía mi caminar cada uno de mis pasos Señor, mis movimientos, todo el trabajo que hago Señor, dirígelo Señor, en bien de mi familia, de mi hogar y de mi matrimonio, o en bien de las familias que vienen Señor, que vienen con una esperanza o que tienen alguna necesidad, gracias Dios, gracias Señor, gracias por todo lo que haces porque tú penetras Señor y sondeas los corazones, tú habitas en la necesidad, tú estás ahí Señor, en la dificultad, en la pena, hoy te entregamos todo, entregamos este espacio de ser mujer y a todos aquellos que se congregaron en torno a tu mesa, amén Señor Jesús, gracias mamita María por tu interceso, nos cubrimos con la sangre de Cristo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, gracias. Esto fue Ser Mujer, gracias por habernos acompañado en esta emisión y recuerda, mujer, tenemos un gran compromiso con Dios, nosotras debemos ser esa gran mujer que hay detrás de un gran hombre, el ser mujer es algo que se gana, y por lo que hay que trabajar todos los días, siéntete orgullosa por el papel tan importante que Dios te asignó, ser mujer es ser fuerte, hasta la próxima.